¡Siempre! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Són! ¡Farque! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Gracias! 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 Ahora sí, cantemos todos, dice Ladrona de corazones, cántate Ladrona de corazones, cántate Ya me quiero seguir liberando Me quiero seguir liberando Ladrona de corazones, cántate Ya me quiero seguir liberando 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 Me entrar a suerte ¡Woo! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Nos vamos a amar diciendo! ¡Nos vamos a amar diciendo! ¡Con sol y sol! ¡Con sol y sol! ¡Sol y sol y sol! ¡Vuelven en el grupo, señores y señores! ¡Van a ganar y gozar desde el Perú! ¡La tierra de los cinco Perú! ¡Suena! ¡Sol Master! ¡Sueña Gustavito! Para ti corazón ¡A verle mujeres! ¡Dónde están los polices! ¡Van a ganar y gozar! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Espero que encuentras uno mejor que yo que tenga mucha plata que tenga mejores cosas barros, casas de todo, de todo pero yo también de verdad aunque pobrecita pero tenía un corazón sincero para ti yo también de verdad ¡Gracias! 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 ¡Espera que no hay que ningún amor me encuentre yo! Mi cuerpo está conmigo desde fuera de la oferta ¡También será mi culo que es el dolor de mi cara! ¡Venga, seguidame, vamos! ¡Venga! ¡Venga, seguidame, vamos! ¡Venga! ¡Venga, vamos! 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 ¡Venga, seguidame! ¡Venga, seguidame, voy a quedar por mí ¡También queda myös el dolor de mi cara! ¡Venga, seguidame, come! ¡Venga, seguidame! ¡Venga, seguidame! ¡Venga, seguidame! ¡Buenas gracias! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no.